es probable que en alguna ocasión nos hayamos encontrado en esta situación un vehículo que no arranca porque se ha quedado sin batería podríamos recurrir a las tradicionales pinzas y otro vehículo para arrancarlo pero también existen los arrancadores portátiles como este que tengo en mis manos el modelo jump pack pro de la marca burth los tradicionales eran más voluminosos más pesados puesto que estaban constituidos de baterías de plomo ácido este como veis es más pequeño más ligero porque está formado por baterías de iones de litio como veis consta de las dos pinzas para conectar a la batería del vehículo que queremos arrancar tiene una entrada usb para poder cargarlo desde la red y a su vez una salida usb puesto que este dispositivo también puede cargar a otros equipos externos nos indica que es apto para arrancar vehículos con una tensión a bordo de 12 voltios y además dando al botón de encendido con una serie de leds nos va a indicar el nivel de carga que posee como curiosidad podemos deciros que también podemos utilizarlo como una linterna vamos a ver cómo se conecta el vehículo para poder arrancarlo una vez que hemos comprobado que el vehículo está en punto muerto y todas las cargas desactivadas faros radio etc procedemos a conectar el equipo en primer lugar tendremos que conectar el polo positivo lo conectamos al terminal y después el polo negativo encendemos el aparato y vemos que este led nos indica que hay una conexión correcta no hemos invertido a la polaridad a la hora de conectarlo a la batería ahora ya podemos proceder a arrancar el vehículo bien como veis hemos conseguido arrancar el vehículo vamos a ver cómo desconectar el equipo lo primero que que hacer es apagarlo y una vez apagado ya podemos quitar las pinzas como veis este modelo jump pack pro de burth es un equipo ligero poco voluminoso y muy manejable es una herramienta muy útil para arrancar los vehículos a los que se le ha descargado la batería espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente yo 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 Gracias.